Y algunas otras cosas porque vamos a ver qué más va pasando. Gracias ingeniero. Igualmente, buen día. En este video realizaremos un radioreceptor de amplitud modulada, paso a paso y completamente funcional. Podrán sintonizar varias estaciones de amplitud modulada sin la necesidad de circuitos complejos. Sin nada más que decir, vamos con el video. Antes de empezar a construir este radioreceptor, les muestro y explico brevemente el diagrama electrónico. Una de las partes fundamentales del radio es el circuito tanque, constituido por un capacitor o inductor variable en paralelo como se muestra en el diagrama. La señal cuya frecuencia sea la de resonancia del circuito LC nos hará aparecer un voltaje entre sus terminales. Este voltaje de radiofrecuencia o RF ingresa a la base del transistor Q1 que está conectado en cascada o Darlington al transistor Q2 para aumentar la ganancia en corriente. La resistencia de 2.2 kOhm y el capacitor de 10 nF conforman un circuito RC para una de las derivaciones del circuito tanque LC en paralelo. En la salida del transistor Q2 o su colector, tenemos una resistencia de retroalimentación de 3.9 kOhm para aumentar la ganancia del circuito. En el colector del transistor tenemos un potenciómetro de 5 kOhm que nos ayudará a ajustar la estabilidad del circuito y evitar chasquidos en la salida del mismo. Al ajustarlo notaremos una mejora en la escucha de nuestro mini radio receptor de amplitud modulada. La salida de modulada ingresa al capacitor de 100 nF para desacoplar las señales de DC que ingresa a un amplificador, constituido por el transistor Q3, la resistencia de retroalimentación de base de 1 megaohm y la resistencia de colector de 4.7 kOhm para amplificar la señal de modulada y escucharla en unos audífonos o conectarla a un amplificador de audio. Los dos diodos que ven ahí son dos diodos de rápida recuperación 1N4148 que harán caer el voltaje de la batería hasta aproximadamente 1.6 volts para el buen funcionamiento del circuito. La bobina se construye con aproximadamente 60 vueltas de alambre desmantado del número 30 o similar. Dentro de un núcleo de ferrita de 0.8 centímetros de diámetro internos aproximadamente les recomiendo que se tomen su tiempo para hacer la bobina ya que es la parte más importante del radio. Una vez terminado apliquen un poco de pegamento o cinta para mantener las espiras juntas y pelaremos las terminales con un cútero exacto para poder estañarlas posteriormente. Utilizaremos un capacitor cerámico de 100 nF marcado con el número 104 Una resistencia de 2.2 kOhm Tres transistores NPN 2N3904, 2N2222 o similares Una resistencia con un valor de 1 megaohm Un capacitor cerámico de 10 nF marcado con el número 103 Una resistencia de 3.9 kOhm Un potenciómetro de precisión con un valor aproximado de 5 kOhm Dos diodos 1N4148 Otra resistencia de 4.7 kOhm Un clip de batería de 3 volts Un trimmer o un capacitor variable de 1 a 55 pF como el que se ve aquí Un conector jack hembra monofónico o estereofónico Una perilla de ajuste para el trimmer o pueden utilizar también un destornillador Dos baterías AA Una tira de headers hembra como el que se ve aquí de preferencia que tenga más de 25 pines Corten su tira de headers hembra para que sean mínimo 21 pines que utilizaremos para realizar las conexiones del circuito En el pin número 1 soldaremos el positivo del diodo 1N4148 como se muestra Después soldamos el positivo del otro diodo 1N4148 al negativo del primero como se puede ver En el pin número 2 conectaremos el otro extremo del diodo que se protegerá con recubrimiento plástico para evitar cortocircuitos Protegeremos las terminales del capacitor de 10 nF justo al lado donde irá conectada la batería En el pin 3 y 4 soldamos cada terminal del capacitor de 10 nF y deberá quedarles de la siguiente manera Protegeremos las terminales del resistor de 2.2 kOhm Soldaremos un extremo de la resistencia de 2.2 kOhm al pin número 5 del header y el otro extremo al negativo del segundo diodo 1N4148 El capacitor variable irá soldado en el pin 5 y 6 de los headers hembra en esta posición para ajustarlo más fácilmente Soldamos el primer transistor NPN2N2222 entre los pines 7, 8 y 9 Verifiquen su soldadura y que la posición sea la correcta En los pines 10, 11 y 12 soldamos el segundo transistor 2N2222A como se muestra Ahora soldaremos el potenciómetro de 5 kOhm al lado del segundo transistor entre los pines 13, 14 y 15 El tercer transistor, amplificador de audio, se soldará en los pines 16, 17 y 18 Antes de empezar el cableado, chequen sus soldaduras y que los transistores vayan de emisor base a colector de izquierda a derecha respectivamente Hacemos un puente entre los pines 12 y 13 o entre el colector y uno de los pines del potenciómetro de precisión También, otro puente entre los pines 14 y 15 o los pines restantes del potenciómetro Soldaremos el capacitor de 100 nF entre el colector del segundo transistor y la base del tercero protegiendo sus patitas con un poco de aislante de cable de protoward Chequen su soldadura y que las pines sean los correctos antes de continuar Vamos a recubrir los extremos de la resistencia de 1 megaohm Y se soldará entre la base y el emisor del tercer transistor Si es necesario, corten un poco las terminales del resistor para que les quede más compacto el circuito Es turno de soldar la resistencia de 4.7 kiloohms Esta se soldará entre los pines 13 o 14 y 18 de los headers O entre el segundo puente del potenciómetro y el colector del tercer transistor 2N2222A Muy bien, el circuito les deberá ir quedando de la siguiente forma De igual manera, protegeremos las terminales del resistor de 3.9 kiloohms Y procederemos a soldarlo entre los pines 5 y 12 o 13 O entre el extremo del resistor de 2.2 kiloohms y el colector del segundo transistor Soldaremos el colector del primer transistor al positivo de 1.6 volts de los diodos Después soldaremos el colector del primer transistor también a los pines 14 o 15 O al segundo puente hecho en nuestro potenciómetro de 5 kiloohms Es turno de soldar el otro extremo del capacitor variable Que irá conectado a la base del primer transistor Con este pequeño cable puente color azul para diferenciar Que básicamente será lo mismo que hacer un puente entre los pines 6 y 8 de los headers Es turno de conectar todos los negativos Según el diagrama electrónico vamos a conectar el pin 3 que es el negativo Al emisor del segundo transistor O lo que es lo mismo también los pines 3 y 10 de los headers Para después conectar ese mismo puente al emisor del tercer transistor como indica el diagrama electrónico Verifiquen sus conexiones dos veces o más para asegurarse de que estén haciendo correctamente su circuito y funcione a la primera Haremos un puente entre el emisor del primer transistor y la base del segundo transistor para conectarlos en cascada Soldaremos el inductor en paralelo al capacitor variable o trimmer con los pines ya pelados No habrá ningún problema para que el alambre esmaltado pueda ser estañado Por favor verifiquen que no se haga un cortocircuito entre las terminales del capacitor Y el inductor esté soldado entre los pines 5 y 6 o en paralelo al trimmer Es muy importante que verifiquen este paso ya que la bobina y el capacitor captarán las frecuencias de amplitud modulada De la cual dependen las demás partes del circuito Para soldar el jack de 3.5 milímetros y colocar unos audífonos o un amplificador Identifiquen el negativo y alguno de los canales izquierdo o derecho del conector Debido a que el circuito es monofónico solo se utilizará un canal Conectamos el jack entre los pines 19, 20 y 21 como se muestra Haremos un puente entre el colector del último transistor y el pin de al lado O en su defecto entre los pines 18 y 19 El pin número 20 no se utilizará Conectaremos el otro extremo del jack de 3.5 milímetros al pin número 1 O donde llegan los 3 volts de la batería AA Para ello nos ayudaremos de un puente de cable rojo para identificarlo fácilmente Y procederemos a soldarlo Soldaremos el positivo del slot de la batería AA al pin número 1 del header Por último soldaremos el negativo de la batería de 3 volts al pin número 3 o el negativo de todo el circuito Debo decirles que pueden aplicar silicón o pegamento al circuito y a la bobina Para que no se les vaya a desoldar Y quede mucho más compacto también De esta manera hemos finalizado nuestro radioreceptor de amplitud modulada por completo Y ha llegado la hora de la verdad Vamos a ver cómo funciona Al energizar el circuito con las 2 baterías AA Vamos a ajustar el trimmer para cambiar la frecuencia y escuchar las estaciones de radio Al ajustar el potenciómetro minimizaremos el chasquido o silbido característico de la radio Y podremos escuchar mejor las estaciones Sin duda alguna un proyecto bastante interesante amigos Espero les haya gustado el video No olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para más contenido Nos estaremos viendo en un próximo video Adiós